A ver, ahora mismo que el PSG quiera a Pedri, me lo puedo creer, que Luis Enrique quiera a Pedri, sí, que Pedri vaya con Luis Enrique, no lo sé, que tenga una gran amistad, seguro que sí, por qué no, pero ¿Pedri está contento en el Barcelona? A mí me dicen que sí, que es un equipo donde titular, sí, que el PSG puede venir con todo el dinero, sí, ¿Yo qué haría? Yo le remitiría a su cláusula de restricción, si la cláusula de Pedri está bien redactada, pues que la paguen, y si Pedri se quiere ir, claro, pero siempre digo lo mismo, chicos, esto es lo que hay, ¿El Barça necesita dinero? Sí, ¿Que no es todo dinero? Para mí no, porque si te deshaces de grandes jugadores, el equipo se levanta a sentir mucho, pero vas a ir a pelear con negociantes, lo remites a su cláusula.